Que Pase en Mazatlán presenta Que por cierto nublado en el puerto de Mazatlán Y esto derivado al fenómeno Pilar El cual les vamos a dar a conocer un poquito más a detalle Lo que si me llama mucho la atención Beto Y no se si podemos enfocar aquí al Blue Demon El como pues la ligera lluvia que empieza en esta zona de Mazatlán Bueno y en algunos sectores como podemos apreciar aquí en las imágenes Comienza una sensación de lluvia un poquito más fuerte Conforme están pasando los minutos Ahorita vamos a mostrarles un poquito más imágenes Y también pues obviamente la información Para que ustedes estén muy pero muy al pendiente De lo que está sucediendo en estos momentos en Mazatlán De momento pues como te comento está agradable Está muy pero muy agradable la mañana de este jueves en Mazatlán Aprovechando obviamente también hay que decirlo El tema turístico en los cuales pues hay demasiado turismo deportivo Está pues desarrollándose un torneo de fútbol infantil Juvenil en algunas zonas Y pues las personas como estamos viendo en las imágenes También pues ya el tema del teléfono de la cámara Se nos empieza un poquito a empañar por el tema de cómo está cayendo Ya un poquito más fuerte Los chispichispis como decimos El chipiteo Pero al final pues el pronóstico es que a partir de las 12 del mediodía Es decir a 25 minutos más Es cuando se empiece a prolongar un poco más el tema de la lluvia En estos momentos tenemos una temperatura ambiente de 27 grados centígrados Una sensación térmica de 30 Que pese a la sensación térmica elevada y la alta temperatura Pues al final de cuentas Es alta comparación de cómo se está llevando a cabo los vientos Porque está haciendo airecito fresco Si nos llama mucho mucho la atención El cómo Mazatlán pues amaneció el día de hoy Platíquenos a través de los comentarios ¿Cómo se encuentra tu colonia? ¿Cómo se encuentra tu zona donde estás en estos momentos? Si está lloviznando ¿Cómo se encuentra? Me gustaría mi querido Alberto Aguilar Que nos hicieras el favor de enfocarnos las palmeras Para que vean cómo se están llevando a cabo los vientos que les menciono Ahorita les voy a platicar también acerca de esto Porque pues sí llama mucho la atención Reitero porque teníamos días donde pues prácticamente Si bien es cierto había nublados De repente los calores pues no se iban El tema de la humedad pues hacía pues demasiado fuerte El tema de la sensación térmica se sentía muchísimo Y pues en estos momentos pues podemos decir Que es una rica y muy agradable mañana Alberto Aguilar Así es Julio, buen día a todo nuestro amable auditorio De qué pasa en Mazatlán A todos los internautas que ven este espacio informativo Aquí en el puerto de Mazatlán agradable Comparado con el lunes, el martes, esos días tan calurosos Julio Hoy pues sí está bastante agradable Ya tiene varios días así con nublado Pero no como el de hoy, hoy está nublado con algo de chipichipi Y el viento tan agradable que han tenido que cerrar las playas Para la navegación pequeña, para aquellas embarcaciones Como el catamarán, las lanchas que hacen el trabajo de jalar el parachute Y todo tipo de lanchas como el sky, estos aparatos en los que la gente se sube y recorre Julio pues mira, se ven las piedras, me llama la atención que se vean las piedras Todo esto debería estar lleno de agua Sin embargo pues el fenómeno de la marea baja genera esto Que se vean las rocas aquí en este pedazo Sin embargo toda esta parte no se ve porque está debajo del mar Y ya empieza a verse la playita Julio En el lado derecho de la pantalla superior Usted empieza a ver que ya nace la playita Y en el lado izquierdo empieza a ocultarse la arena Y este cambio se va a venir presentando pues cada vez De manera paulatina, muy lenta Pero se va a presentar Aquí me gustaría que se observara Aquí se ve, ahí está la playita Esa es una zona donde será playa Pues para el mes de febrero Será playa La gente ahí queda un espacio amplio Y la gente pues disfruta de estar ahí en esa zona de playa Y son los cambios que se presentan De momento Julio pues este fenómeno tropical Ya está un poco más cerca de las costas de Colima De Michoacán Y la tendencia es de que pues la nubosidad continúe Trayendo este tipo de fenómenos Este de lluvia y de clima fresco Para el puerto de Mazatlán Para el domingo Se espera que haya lluvias de por lo menos 3 milímetros Este un poquito más que chipichipi Pero lo cierto es que estaría agradable Esto se espera para el domingo Esperemos y así continúe el clima en el puerto de Mazatlán De momento playas cerradas Y para personas que quieran ingresar al mar Solamente en zonas como en el embarcadero de Playa Norte Ahí se pueden bañar Porque como hace curva y el malecón Resguarda pues el tema de las olas Y de momento hay playas cerradas en el puerto Con recomendaciones de elementos acuáticos Y también hay navegación marítima También está cerrada Así es Alberto En estos momentos Y lo platicábamos El tema de las rachas de viento A 13 kilómetros por hora Si bien es cierto Pues es bajo Pero a comparación de cómo estábamos viviendo en Mazatlán O cómo se estaba viviendo en Mazatlán Pues sí Agradable de momento Para los porteños Saludos mi querido Y ahí le desma Te mando un fuerte abrazo Gracias Nomás me dices Pero nunca vas Estoy esperando Allá en el Teodoro Mariscal Señores Con esto nos vamos a despedir Queremos agradecerle mucho A las personas que nos hicieron el favor De acompañarnos en esta transmisión Desde la zona De pues el señorón Pedro Infante Quienes hace unos momentos Pues sonreía mucho Alberto Para la foto Hay mucha gente Que se está viniendo A tomar la fotografía Con este gran ícono Sinalo Y pues recordarles que en estos momentos Pues hay mucho turismo deportivo En la ciudad Y seguramente Pues Mazatlán Tendrá actividad Durante este fin de semana Con esto Nos despedimos Invitándolos por supuesto Para que aún En punto de la una de la tarde No se pierda las noticias Con nuestro director Roberto Zunamezquita Y en punto de las 14 horas Dos de la tarde A través del 88.9 De FM Radio Switch Lo mejor de la información También radiofónica En su noticiero ¿Qué pasa en Mazatlán? Muchas gracias Por acompañarnos Con imágenes de Alberto Aguilar Julio Soriano Seguimos con más A través de ¿Qué pasa en Mazatlán? Con nosotros Tu marca estará en ojos de todos ¿En qué pasa en Mazatlán? Somos líderes Con nuestro portal de noticias Revisamos transmisiones especiales De los mejores acontecimientos Contamos con columnas informativas Y todo el acontecer deportivo Y del espectáculo Además El mejor programa de radio Del sur de Sinaloa Estos son nuestros aliados comerciales Contáctanos y pon tu marca En ojos de todos Que pasa en Mazatlán Mazatlán Este 11 de noviembre El regreso más esperado Con Chobarraza Estadio Teodoro Mariscal Con Chobarraza De Calla Mora 11 de noviembre Con Chobarraza En Mazatlán Menta de boletos Desde 280 pesos En Plaza Calla Y www.masboletos.com ¿Qué pasa en Mazatlán?